Castilla y León Económica ha iniciado una nueva línea de negocio centrada en eventos que ha resultado ser muy satisfactoria, gracias a que los distintos patrocinadores rentabilizan su inversión por el rigor en la organización de los actos, por el valor añadido que aporta nuestro poder de convocatoria y de nuestros contactos y por la creatividad del contenido de los mismos. A lo largo de los últimos meses, Castilla y León Económica ha organizado numerosos eventos, como jornadas de índole fundamentalmente económica y empresarial. Se trata de actos con un contenido eminentemente técnico que congregan a alrededor de 300 empresarios. En este sentido hemos llevado a cabo jornadas para Banco Santander, Banco Sabadell, Banco Popular, Bankia, Netit y Renault, entre otros. También hemos apostado por un formato de acto más exclusivo, con un número inferior de empresarios elegidos según distintos perfiles para satisfacer la demanda del patrocinador, como ha sido el caso del almuerzo coloquio organizado para BNP Paribas. Otra línea de actuaciones cada vez más demandadas son nuestros gastroeventos, que aunan exclusividad y gastronomía de vanguardia a través de la demostración de cocina en vivo, como han sido los casos de Ricardo Sanz, chef y propietario de los restaurantes Kabuki, Pablo Montero, chef de Abadía Retuerta Ledomén y Víctor Martín, chef y propietario del restaurante El Trigo. Sin olvidarnos de los actos de gran formato para alrededor de 800 empresarios, como son los premios Castilla y León Económica y los lanzados en 2014 por primera vez, premios al mejor directivo. Esta nueva oferta nos permite satisfacer las necesidades de nuestros clientes que cada vez demandan más eventos de calidad donde se garanticen la convocatoria y enlacen con la emoción de sus clientes a través de un evento integral y llave en mano.